Este tema dice... Así, pues ya para la gente de Guanajuato, mis paisanos, la gente de la fiesta, con mucho gusto, así de bailar, con esto nos vamos, dice... Amigos míos, no más, parecidas, y la causa que he dormido, de mi amargo dolor... ...y en la boca de la barra que no va tanto, la odio por espanto, mi maldito su amor... ...pero ahí cuando la miro, me apagando de sus besos, y la hora y la tristeza, no puedo remediar... ...y si eres de caldo, que traje la tristeza, no en esta bella reacción, y le voy a llorar... ¡Gracias! ¡Seguero Céptica, nos vemos, señoritos! ¡Encapacitos! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades! Y a todos ustedes, señor Céptica, no decimos adiós, y hasta la próxima! ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con permiso!